Después de mucho tiempo, es momento de revivir una de las técnicas más ancestrales de este canal. Es hora de vestirnos de cirujanos y empezar las operaciones que solicita la audiencia. Pedido, un peinado follador le vendría bien a Kim Jong-un. Antes de todo, vamos a colocarnos los guantes correspondientes e iniciaremos el tratamiento para convertir a Kim Jong-un en alguien popular con las 2D. El típico peinado de protagonista de hentai se hace presente. Después de finalizar con éxito, colocaremos a todo el harem del presidente. Así es como nace esta espectacular imagen que nos hace recordar que la única forma para ser popular es ocultando nuestros ojos con el cabello. Yarot desea convertirse en una wife, tener un stand y diversas cosas. Esta riesgosa operación tiene cierto grado de complejidad. Debido a esto, tendremos que meditar bastante antes de usar la pluma del photoshop. ¿Cómo se ha pedido este venerable sujeto haciendo cosplay ser el stando de Yarot? ¡No podía faltar el grupo de 2D acompañando este hermoso ambiente! Yoncina, con una remera de Koveni, se hace presente para mejorar la imagen. Finalizamos este arduo trabajo colocando a Deku como se solicitó. Esta obra de arte es el gran significado que posee la vida entera. Uno nace para tener una wife o juzgando y muere sin llevarse nada. Pedido, convierta a este tipo en Don Cangrejo. Tenemos un título profesional que nos garantiza que esta riesgosa operación saldrá con éxito. Después de recortar la imagen, es tiempo de empezar con el trabajo de fusionar estos personajes. ¿Cómo es posible esto? Nuestra poderosa magia, más fuerte que cualquier personaje de anime, nos permite mutar cada parte del cuerpo humano en objetos animados. Esto requiere una alta magia. Esto requiere una simple magia. Esto requiere una alta magia in swojekeit, Esto requiere una alta magia, más fuerte que cualquier manchmal 그렇게 numerosa. полне bien, nuevo joy de la muerte, Si es necesario, queremosộccer unasquare en un síndrome de amistض. Esto requiere una pensamiento de un gado en un gl давайте. El misterio, tend disproportionate el gran Image. Hoy, nos vemos Beyond Cangrejo, introduce og прог trekse los numbers de equity animation y esta destrucción, hasta el botón seaär. Después de finalizar, colocaremos el crustáceo cascarudo y en el fondo la apariencia del sujeto antes de ser operado. Esta imagen es una clara representación de que gracias al capitalismo todo está alcanzable. Alexis pide que Ricardo Ford defienda la Tierra junto a los Guerreros Z. El planeta Tierra se encuentra en total ausencia de un héroe poderoso que la defienda. Para eso está Ricardo Ford junto a los Guerreros Z. Finalizamos la imagen con las poderosas auras que emana cada personaje. Una magistral obra artística nos hace recordar que la Tierra nunca estará sola y siempre será defendida por aquellos seres poderosos dignos de cargar un gran poder. Pedido, fusiona esta imagen con Trump, Putin, etc. Si en algún momento has pensado que estudiar diseño gráfico te llevaría a trabajar en el McDonald's, has acertado completamente. Después de recortar todo el fondo de nuestras brujitas preferidas, vamos a colocar a los presidentes de la Tierra. Finalizamos con el fondo de todo el mapa de la Tierra y suministramos una iluminación, acorde al ambiente mágico, político. De aquí, un genial crossover, Lidl President Academia presentará 25 episodios. Aunque su inicio será algo lento, poco a poco su historia se torna más que interesante y es digno de ser nombrado como uno de los mejores animes del 2017. Chris desea una imagen de todos los Dracers de diferentes universos. Después de pasar por siete grandes temporadas, los Dracers de todos los universos al fin harán un épico crossover. Se juntarán siete almas en una sola imagen. Después de esta extraordinaria unión, se empezarán los retoques fotográficos. El escenario debe ser adecuado para esta gran celebración. La finalización de esta imagen pronostica más temporadas en el futuro. Desde el Dracers 1.0 hasta el 7.0. ¿Cómo será el próximo Geyser? ¿Por qué no explotan sus cuerpos al estar juntos? Nadie lo sabe. Finalizamos este video con el último pedido. Soy la Rosa. Decía un magistral diseño entre Hitler, Trump y Lord Peña Nieto. Recortamos a los tres presidentes utilizando nuestros años de experiencia friendo papas en el McDonald's. Al instante añadimos las waifus que nunca deben faltar en una clásica imagen. Las explosiones se hacen solas. Como se solicitó, colocaremos dinosaurios con zapatos de luces. También se le añadirá OVNIs junto a extraterrestres, danzando al ritmo de un épico tema de anime. Las dragonas son los próximos personajes. Y finalizamos colocando un par de titanes. Obviamente, estos no son nada frente a estos tres personajes. Así es como se nos presenta el inicio y el final del mundo. Tal vez la última escena que verán nuestros ojos antes de caer al abismo infinito. Un magistral trabajo digno para terminar un clásico video de ediciones. Y estas fueron todas las imágenes de hoy. Ojalá hayan quedado satisfechos con el material. No olviden nuestro trato de Versalles. Pronto más sorpresas. Recuerda las redes sociales, el patrio. Nos vemos dentro de un breve periodo de tiempo. Bye. No olvides suscribirte. 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 Gracias por ver el video.